Ahora sí, ya hablamos en el segmento pasado con Toño Ramos, quien es la voz oficial de las Panteras de Carolina en español y hablamos de la posible selección, primera selección global que tendrán las Panteras en dos semanas. Yo sigo argumentando que va a ser Bryce Young, las Cavs te dicen que es Bryce Young, pero pues todo puede pasar. Ahora tenemos un tema nuevo para ustedes. Tuvimos una publicación por ahí en redes sociales y nos llamó mucho la atención acerca de los primeros quarterbacks seleccionados en el draft desde el 2010. Tanto se habla de los quarterbacks, quién van a tomar, quién va a ser el primero que se va a ir, cómo va a cambiar una franquicia por completo en lo que llegue este nuevo quarterback. Pero la historia nos indica que eso rara vez es el caso, que prácticamente es un volado. Entonces, ahora vamos a ver aquí en pantalla la lista de quarterbacks que han sido tomados primero en los últimos drafts desde el 2010. Empecemos con tu favorita, Emilio, que quieras platicar. Sam Bradford fue tomado por los Rams, tuvo un porcentaje de victorias del 41% y estuvo con cuatro equipos. Después, después Cam Newton, Andrew Locke, E.J. Manuel, Blake Bortles, Blake Bortles, es que no se pusieron los nombres, James Winston, Jared Goff, Derek Carr, Baker Mayfield, Kyler Murray, Joe Burrow, Trevor Lawrence y Penny Kickett. ¿Por dónde quieres empezar, estimado Emilio? Digo, pues por el principio, ¿no? Pues primero quiero empezar por Sam Bradford, que para mí fue, digo, si bien no era un prospecto malo, creo que era su valor en ese entonces. Para mí fue el coreback más suertudo de la historia del NFL en cuestión monetaria. De entrada, la asociación de jugadores fue el último año donde los novatos tenían contratos libres. Entonces, no sé si sepan ustedes, pero ahorita los contratos de novatos están topados hasta cierto número. Pero creo que ahorita la primera selección va a andar rondando como unos 40 millones de dólares como máximo. Sí, un poquito menos. O sea, de contrato longevo. Sam Bradford en el 2010 recibió un contrato de 78 millones por seis años. Como novato. Como novato. Entonces, yo creo que fue el jugador más afortunado de la historia porque el siguiente año cambiaron las reglas y Cam Newton se metió 22 millones por cuatro años. Entonces, tuvo una suerte que le benefició por 50 millones de dólares. Entonces... No más. Sí. Y Sam Bradford aparte se metió 130 millones de dólares en su carrera. ¿En total? Sí, en total. Si no lo vieron jugar, no lo culpo porque siempre estaba lastimado y siempre estaba de banca. Y se vestía culero, no lo decíamos en el estudio hace rato. Sí, usaba la manga hasta acá. Usaba la manga hasta acá. Sí, no tenía nada de swag. Si no se hubiera lesionado tanto, ¿crees que hubiera sido bueno? Yo creo que hubiera sido un jugador bueno, pero nada del otro mundo. No tenía ni una cualidad física especial. Ni liderazgo, ni nada. El sitio de scouting de NFL.com en el 2010 decía, muy competitivo y líder tenaz. Sam Bradford fue muy productivo y exitoso en el colegial. Sí, fue. Fue en colegial. En la NFL es otra historia diferente. Y ese año se fueron corebacks en el draft como Tim Tebow, Jimmy Clawson y Cole McCoy. La mejor generación en la historia. No, claro. En honor a la verdad para los pobres Rams, pues no se equivocaron de coreback. O sea, ninguno hubiera pegado. Sí, sí, sí. Probablemente agarraron el mejor, güey. Sí, sí. Totalmente. Probablemente lo hubieras seleccionado otra vez a Sam Bradford. Exacto. Era el mejor coreback disponible, pero pues era una mala generación. Y después vemos de todo. Vemos casos exitosísimos como lo fue Andrew Luck, pero por temas de lesión, pues no es exitoso. Tú definirías. Vamos a hacer un juego. Vamos a decir, sí, Nel o meh. Si crees que la primera selección global fue exitosa. Empezamos contigo, Martín. Sam Bradford, ¿exitoso o no? No. ¿Dileo? Meh. Meh. Digo que no. Cam Newton, Martín. Sí, exitoso. Home run. Sí. ¿Home run? Sí. Yo diría como sí, pero más tibio. Sí. Pues fue MVP de nuevo. Super Bowl. Arrasó con la liga. Llegó al Super Bowl. Llegó al equipo. Al peor equipo de la liga del Super Bowl. Válido, pero... Al peor equipo. Sí, al peor equipo. Pues cuando seleccionas primero global, es el peor equipo, ¿no? Ahora, pero cuando tomas, lo hemos comentado, como todas alguien, en la primera selección global, la idea es que te dure 10 años. Mínimo. Sobre todo si es un coreback. Otra posición, lo que sea. Y en el caso del Cam Newton, no, sí llegó al MVP, sí llegó al Super Bowl, pero yo creo que se quedó, pues por su estilo de juego se lastimó y yo no lo pondría como un Super Home run. Ok. Era como un... Pues, yo contundente. Entonces, Andrew Luck tampoco. Andrew Luck, no sé, yo voy último, pues ya es el de programa. Martín, Andrew Luck. Sí, éxito. Sí, totalmente. Sí, o sea, siguen comparando todos los prospectos buenos de que, ah, el mejor prospecto es de Andrew Luck. O sea, fue un éxito en su momento. Claro. Andrew Luck es el único de estos que ha ganado más del 60% de sus partidos. Hasta ahorita. Claro, Joe Burrow y Terry Lawrence, pues eventualmente lo van a pasar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Está difícil. ¿Qué? O sea, el porcentaje, pásalo con porcentaje, está difícil. Un mal año y ya vas abajo de él otra vez. Pues sí, ponen puntos en la mayoría. Pero, piloto, si dices que tiene que durar 10 años. Sí, él valió madre. Él se retiró el jugo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Siete. Entonces, malo. Y Camilo Luck todavía no se retira. Pero debería. Que no grabe videos. No, de esos siete, creo que, bueno, sí tuvo varios buenos. Pero dos no jugó completo, me parece. Entonces, jugó como cinco. Entonces, fue una mala selección. Yo diría que es una... Meh. Porque... Es la culpa que tiene por ser tan bueno. O sea, el ser tan bueno, digo, incluso... Recordemos que él reemplazó a Peyton Manning en su momento. Dejar a ir a Peyton Manning cuando todavía tenía mucho potencial. Que incluso ganó un Super Bowl después con Broncos. Significa que el prospecto era otro nivel. Y sí lo fue de otro nivel. Sí, sí, sí. Nomás que al no ponerle la línea ofensiva, al no protegerlo, al tener una mala organización, puedes echar a perder la vida de un coreback. Pero también su estilo de juego. Le gustaba que le pegaran. Ah, y lo decía. Le gustaba. Le decía es que... Los coaches decían, güey, cuídate que no estén pegando. Decías que, coach... Es un linebacker jugando coreback. Si no me golpean, siento que estoy dejando a mi equipo abajo. Como que yo soy como que al que no le pegan, al que no tocan él. Yo cuando golpeo a los rivales, es como que soy parte de este deporte físico. Yo creo que al principio sí era el tema que decía. Y al final con las lesiones, ya no quería que le pegaran tanto. Pero no lo podían proteger tampoco. Y sí trataban, iban por tackles ofensivos y todo, pero no lograban conseguirle talento a la línea ofensiva. ¿Se tardaron en conseguirle línea ofensiva? Darle apoyo. Unes y corredor, le drafteron a Trent Richardson, güey. Sí, sí, también. No, no le drafteron a Trent Richardson. Fueron por un trade con los Browns, dando una primera selección del draft. Pero lo de Anthony Kestans no funcionó en su momento. Sí trataron de hacer patadas ahogados. Fueron por Nate Soldier de los Patriots, pero no pudieron darlo. Lo de Quentin Nelson fue al último, fue su último año, güey. Creo que ni ya ni estaba. No, Quentin Nelson fue al 18, ¿no? Fue al 18 y ya ni estaba. No, sí, fue su último año. Y fue cuando le fue muy bien. Ya. Acuérdate que la historia de Andrew Locke es muy atípica porque el 18, había estado fuera, regresas para el 18, llegan hasta los playoffs que pierden contra Patriots, me parece. Y dices, güey, por fin, ya regresamos a Andrew Locke. Estamos bien, ya tenemos línea ofensiva. Y después, el siguiente agosto, en pretemporada, dice, raza, ya me voy, güey. Ahí se cuidan, güey. Pero bueno, ponemos usted a la tabla, por favor. Después, sigue... E.J. Manuel. E.J. Manuel. Martín. Malo. Puta. No, pues malo. Creo que no. Digo, de entrada, el 2013, como todos lo saben, este, digo, cuando... Todos lo saben. Todos saben que el 2013 fue un super mal año de draft. La primera selección del draft fue Eric Fisher. El 2 fue Luke Joko, que se fue a Jaguars. Entonces, creo, o sea, fue una creación de Corax pésima. Este, no seleccionaron a otro, hasta la segunda ronda, que lo seleccionó Jets con Gino Smith, pero, pues, Gino Smith... Hasta ahorita pegó. Ajá, acaba de pegar después de 10 años, entonces... Y fue una buena generación, más que no escogieron bien. Ahí era Gino Smith, güey. No, a ver, también hablando de que decimos de... Sí, el Cora va a llegar a cambiar tu franquicia. Pero si tu franquicia es mala, lo echas a perder. A Gino Smith, probablemente, pues sí, le faltaba más tiempo de cocción. Pero llegó unos Jets que eran malísimos, güey. Claro. Los Jets se le echaron a perder a él, a Sam Darnold, bueno, a Seckleson, no. Pero no, solo los Jets. Ya está echado a perder. Pero no le echaron a perder a los Jets. No le ayudaron. Bueno, llegó. Pues con un coach defensivo, quién sabe. Pero está en un buen equipo, güey. O sea, una línea ofensiva decente, con un buen corredor, un par de receptores buenos, güey, y una buena defensiva, güey. O sea, no... Yo creo que no le echaron a perder, simplemente, pues... Hay que esperar 10 años a ver si de la nada. Después, el número 14. Martín, Blake Bortles. Malo. Se acaba de retirar, ¿no? Malo. ¿Se acaba de retirar a Blake Bortles? Ah, sí, se retiró. No sabía. Blake Bortles estuvo en cinco equipos. Jaguars, Rams, Denver, Green Bay, y con los poderosos Saints. Ganó el 32.8% de sus partidos. Él también facturó. Con tanto equipo. Sí, sí, facturó con Jaguars. Sí tuvo segundo contrato, o tuvo un 50-year option, por lo menos. Pero lo feo de Blake Bortles es que esa generación en particular era una generación súper fuerte en otras posiciones. Y es una generación que venía con OBJ, que venía con Mike Evans, que venía con Aaron Donald, Zach Martin, Range y Seager, que los que se acuerdan, antes de su elección era una bestia para jugar. Entonces, sí fue un súper rich por un cora que no era tan bueno. Y ni siquiera tenía tanto, o sea, ni siquiera se hablaba bien de él antes previo del draft. Ese año también seleccionaron a Johnny Mansell en la primera ronda. Teddy Bridgewater en la primera ronda. Sí, con el 32. Y en la segunda ronda fueron, fue el mejor quarterback que se ha puesto un casco de los Raiders, Derek Carr. El maloso. En estadística, sí, aunque no ganó Super Bowls ni playoff. Ahora, después, seguimos con la tolita. James Winston. No quiero una contra los Raiders. Martín, James Winston. Sí, no, meh. 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 No, ese es... Claro, no, no, no. Sí, con el centro. Rotundo no, rotundo no. No. Diego. Totalmente. Actual Corax, suplente del equipo de sus amores. No, es que, o sea, en cuanto se fue, ganó en el Super Bowl. O sea, pues sí, Tom Brady, pero tenían ya todo listo para el Super Bowl y el tipo lanzó 30 intercepciones. Completamente su culpa ya. Oye, y si no le hubieran pagado a Tom Brady, o sea, si no hubieran conseguido a Tom Brady, sí le iban a dar el contrato de 30 millones promedio al año, ¿eh? Ese año sí se le iba a ganar. Sí. El tema fue que... ¿Uno por intercepción? Uno por intercepción, exacto. Un millón por intercepción. El tema fue que cuando ya llegó Brady, ya no había tantos espacios para Corax y se tuvo que ir a los Saints. Ahora, bueno, pues también... Sigamos. James Wittsing ha enseñado dos equipos. Después, 2016, Jared Goff ha ganado el 54% de sus partidos. Ha jugado para los Rams y llegó hasta el Super Bowl. Dos temporadas con los Lions. La pasada se quedó a nada de meterse a los playoffs. Martín, ¿sí, no o meh? Sí. Top 5 ofensiva, top 5 de la liga. Ahorita, ¿no? Yo digo no. Ahorita explico por qué. Yo diría que sí. Es un Corax top 5 en su conferencia. Ahorita. Top 3 en su división. Top 3 sin duda, ¿no? No, yo quiero explicar porque... Yo digo que meh. Yo digo meh. El tema de que falló... Es que el tema de quién falló, él o el equipo. Yo creo que el equipo falló al seleccionarlo él. Porque Rams en su momento pagó dos primeras rondas. No, pagó... Sí. Tres primeras... No, sí fueron... Subió creo que el 15 al... Está como el 14. Pagaron dos primeras rondas, dos segundas rondas y dos terceras rondas para ir por Jared Goff. Lo que vimos Jared Goff hacer en su temporada novato fue asqueroso. O sea, no tengo otra palabra. Y después el tema fue que cuando lo tenían después de llegar al Super Bowl, lo regalaron como si nada para Matthew Stafford. Entonces, como equipo, yo creo que... Lo metieron en combo, güey. Lo metieron en combo, incluyendo dos first round picks. Entonces, te quedas de que como equipo no fue una buena selección de draft. Estoy de acuerdo. Sin embargo, pues un Cora que ha sido titular en la NFL toda su carrera. Llevaron un Super Bowl. Llegó a un Super Bowl. Pero no por él. Llegó con una buena defensiva. Lo platicamos antiervo ayer. Metió tres puntos en el Super Bowl. No, pero también en un punto lideró una de las mejores ofensivas en la NFL. Claro. Sí, era la ofensiva número uno de más puntos anotados. Pero pues... El tema es que con la posición número uno del draft, tienes muchas... O sea, no puede ser un Corac promedio. De acuerdo. Sí. Ajá. Además, sí, él carga un peso más, cabrón, porque fue first overall pick. Es que si ves nomás sus números, ok, fue un éxito. Pero sí, o sea, fue la primera selección global. O sea, pues no. O sea, nadie está a ese nivel. Exacto. Para ser primera selección global, el hecho de que te sustituyeron en el premio de tu carrera por Matthew Stafford, y ahorita los Lions lo van a sustituir. Este año van a ir por un Corac los Lions en el draft, o si no, van a ir el siguiente. Eso crees tú. Yo pienso que sí le van a dar continuidad. Híjole, yo la veo incomplicada. Y creo que si le han continuado, va a ser un error para los Lions. Pero bueno, siguiente Corac. Entonces yo creo que fue, meh. 2017, Mitchell Trubisky, segunda selección global. Ni preguntes. Cuéntales, ¿cómo te fue? Un año donde Chicago tenía la tercera selección global y brincó del 3 al 2. Así fue, ¿no? ¿Quién se fue first overall pick? 3 al 2 con San Francisco y a Rosely M. Thomas, San Francisco. Se fue el 3 al 2 para asegurar al coreback. Estaba en el tablero. Patrick Mahomes, Deshaun Watson, Mitchell, MVP, futuro Trubisky. Dijeron, güey, vámonos por el coreback. Creo que no se han jugado 11 partidos en colegial o 11 o 2. North Carolina. De North Carolina. Tenía algo que nunca había jugado under center o algo así, ¿no? Sí. Sí, no leía tanto la jugada. O sea, era muy sistemático. O sea, la forma de procesar el juego. O sea, como que siempre se iba por la primera lectura. ¿Quién lo drafteó? ¿Matt Nagy, no? No fue antes, ¿verdad? Sí, fue antes de Matt Nagy. De hecho, tiene... ¿Quién lo echó a perder? Digo, no que estuviera... No, Matt Nagy estaba haciendo magia con él, más bien. No, pues tiene buen porcentaje de victoria. Porque, ajá, con Matt Nagy tuvieron esta temporada que les fue muy bien. Por la defensiva, con Caldeo Mack y todo eso. Y ganó muchos juegos. Yo una vez, güey, estaba desesperado en el Fantasy. Ahí, ya ganaste. Estaba desesperadazo en el Fantasy. Se me lastimaron los corebacks. No había nadie en el waiver. Y los analistas recomendaban, si quieres un sleeper, ve por Mitchell Trubisky. Dijes, es que fuck it. Si ya estás hundido, sigue escarbando. No pasa nada, güey. Meto a Mitchell Trubisky. Creo que fue contra Saints. Un partido, güey. Mitchell Trubisky. Van ganando, no sé, 27 o una cosa así. Más o menos. Está corriendo. De repente, para la segunda mitad, lo banquearon. Sí, man. Banquearon a Mitchell Trubisky. Cuando iban ganando, güey. Iban ganando, pues no por putiza, pero iban ganando bien. Y yo así en el Fantasy. Contra Hawkins, ¿no? ¿Eh? Contra Hawkins cuando lo banquearon. No, claro, sí fue contra Hawkins. Pero, ¿por mal o porque estaban cómodos? ¿Por qué querían más? Sí, pero ahí los Bears sí fueron un error. Digo, pagaron como una cuarta. O sea, dieron muy poco porque se ponen de acuerdo. Creo que fue una tercera ronda. O sea, no se hipotecaron por subir un pick. Porque como que se ponen de acuerdo primero. Y luego, o sea, primero San Francisco le pregunta quién va a escoger antes de cambiarse. Claro. Pero el tema fue, para mí el que hizo el error ese año en cuestión de corebacks, sin duda, fue Browns. Porque Browns tuvo dos primeras rondas. Teniendo esos corebacks. Tuve dos primeras rondas. Tuve la primera, que fue Miles Garrett. Que digo, no hay error con Miles Garrett. Pero lo tenían en el 12. Y ya en el 10 había ido Patrick Mahomes con Kansas City, con el trade que hicieron. Pero en el 12, Browns tenía la selección del draft. Y deciden hacer un intercambio con los tejanos de Houston. Entonces, Houston escoge a ese coreback. Y años después, Deshaun Watson tiene que pagar tres primeras rondas por Deshaun Watson y darle 240 millones de dólares garantizados. Entonces, sí perdieron los Bears, pero lo que más perdió ese año fue, sin duda, Cleveland. Que el siguiente año agarraron a la cara Baker Mayfield. No, pero aguanta. Pero Cleveland, todo es un círculo que regresa, güey. Eventualmente, ahorita Deshaun Watson está con Cleveland. Claro. Cuando lo pudieron haber tomado hace... Sí, pues lo que acaba de decir. O sea, lo pudieron haber tomado con la 12 y lo cambiaron. Y ahora pagaron tres primeras rondas por él. Ahora, también podrías decir que ir por Deshaun Watson es un error, ¿no? A ver, ahorita tiene Deshaun Watson es un error o no es un error tiene Deshaun Watson? No. 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 ¿No? Sin contarlo de afuera. No es un error. No, no. Es contándolo de afuera. Yo ahorita... A ver, ¿crees que Cleveland... Tú, como gerente general de Cleveland, ¿crees que es un error tiene Deshaun Watson? Ahorita no. O sea, si lo hubieran tomado en el draft, en ese draft... O sea, ¿cuál es la pregunta? O sea, supongamos que Deshaun Watson hubiera estado en el lugar de Mitchell Chubisky en el 2017. Ajá. Si Deshaun Watson estuviera ahí, en vez de Mitchell Chubisky, ¿dirías sí, no o meh? Sí. ¿Sí? Totalmente sí. También. ¿Qué diría meh? Totalmente sí. El talento está ahí, pero... Solo se te olvida porque... Un talentazo. Pasaron dos, tres años que no ha jugado... Dos años completos. Ajá. Por eso. Y pero... que no aplica, güey. Pero acuérdate lo que dijo Cam Newton. Eso ya quedó atrás. Ah, es cierto. Ya lo superamos. Superalo, bro. ¿Qué te pasa? Sí. Pero bueno, después... Esta es la más divertida, güey. 2018. El repostero. El señor Baker Mayfield tomado en la primera selección global en un draft donde estaba Josh Allen, Lamar Jackson, su padre Sam Darnold. Y Josh Rosen. Josh Rosen. Y ya, ya se acabó. Y este... Y Cleveland, después de no haber... Después de no poder haber ido por... Deshawn Watson. Por Deshawn Watson. En ese año agarraron a Deshawn Kaiser, ¿verdad? Agarraron a Deshawn Kaiser en la segunda ronda. ¿Era el de Notre Dame? Sí. Este bato... Pobre bato nunca hizo nada, ¿verdad? Ni tuvo chance. No lo cambiaron a Green Bay, pero no funcionó. Ya me acuerdo. Yo... Tengo una imagen muy clara, no creo quién. Muy clara, no me acuerdo. Pero siempre estaban pegando, güey. Siempre estaban pegando por el güey. No, nunca triunfó en la liga. A ver, Martín. Baker Mayfield. Meh. Sí, no. No, malo. No, ojalá. Malísimo, malísimo. A mí no se me hace malísimo. Creo que los Browns lo... Acabas de decir que Jared Goff... Lo que... Defendiste... Medio atacaste a Jared Goff por ser primera selección global. Este diablo también fue primera selección global. Sí, sí, sí. O sea, ya... Pues viendo los demás que había disponibles, pues sí, ¿no? Pero... Creo que los Browns sí le fallaron ahí al final. Y luego... O sea... Ha estado en cuatro equipos, pero tres fueron el año pasado. Bueno, dos fueron el año pasado y ahorita ya otra vez su cuarto equipo. Yo no lo veo siendo titular otra vez. Como que se cayó muy rápido todo. Pero... O sea, está ahorita nomás como de... ¿Va a ser titular este año? Es bridge quarterback ahorita. O sea, no... Pues ese es titular, güey. O sea, no veo un equipo apostando su futuro. No es un Corax franquicia, pues no va a la primera selección global. Ahora... Bueno, es que tampoco ya no puede ir por Corax si está nomás Cal Trask. Si va a ser titular, güey. ¿Quién sabe? ¿Va a ser Cal Trask? ¿Quién sabe? O Levis. No creo que le diga hasta ahí. Después... Kyler Murray, 2019. Ya de aquí en adelante ya es más difícil juzgarlo porque lleva un poco tiempo en la liga, pero hagamos el ejercicio. Kyler Murray ha ganado el 44% de sus partidos. Ya le pagaron. Experto en videojuegos. Hoy, el día de hoy, está lastimado y ahorita no puede jugar sin iniciar la temporada. Dicen que va a empezar a jugar como a partir de octubre, mediados de octubre, más o menos. Martín. Kyler Murray. ¿Sí, no o meh? Meh. Meh inclinándome a que no ha sido buena selección. ¿En serio? La verdad. ¿Tú, Martín? ¿Tú, Emilio? Yo totalmente, sí. El talento ahí está. O sea, lo volvería a seleccionar. ¿Pero y de qué sirve si no ha dado resultados? Pues que no tiene buen entorno, pero si otra vez tuviera el draft... ¿Estuvo con Cliff Kingsbury? Uno de los mejores coaches. Si otra vez fuera el draft, si hiciera el do-over, volvería a seleccionar a Kyler Murray en el uno. ¿Estaba Danu Jones, meh? Yo creo que sí, pero estoy muy inclinado al meh también. No, él estaba de meh, no. Yo estoy de sí a meh. Yo también creo que estoy como tú. Yo también te lo puedo como un core a top 12. Si tuvieras la primera selección del 19, ¿a quién escogerías? A él. Eso es lo que necesitas. ¿Qué le da, no? ¿Le volverías a pagar los 46 millones de dólares? Eso sí sería otro tema. Para que se te vaya. ¿Se le pagas o se te va? Sí, sí le pagaría. Exacto. Continuemos. Es un sí, pero con... Un sí tibio. Es un sí tibio. Sí, pues aquí no es de tibios, ¿no? Este programa. Es sí, pero tibio. Es el tono. En la categoría es la misma, nada más es, ¿cómo lo dices? Es un sí tibio. Después, Joe Burrow. Meh. Creo que todos podemos argumentar que sí. Igual, Trey Lawrence, todos podemos argumentar que sí. Y Penny Kickett. Solo un año en la liga. Lanzó más intercepciones que pase de touchdown. Se quedó a un partido y medio de meterse los playoffs. Vimos cosas positivas de él. Es difícil juzgarlo ahorita porque ha jugado poco, en realidad. Ni siquiera temporada completa. Y con Matt Canna. Y con Matt Canna de coordinador ofensivo. Martín. Juzgando con lo que has visto tú ahorita. Dirías sí, no o meh. Sí. Me gustó lo que vi. Emilio. Digo, tuvo siete touchdowns y nueve intercepciones. No apantalla a nadie. Pero fue seleccionado en el pick número 20. Entonces, todavía me quedaría con un meh. Sí, pues no fue top 10 ni top 15, o sea. No pagaron tanto por él. Ajá, fue una generación muy mala de Korrax. Entonces, pues meh. Probablemente escogieron el Korrax correcto. Sí, sí, sí. O sea, por encima de Malik Willis, por encima de Sam Howell, Matt Corral. Que no nos hay una de ellos. O sea, más que Malik Willis, pero que él sí es uno. Y Brock Purdy. Y Brock Purdy. ¿A quién seleccionarías? ¿Rock Purdy o? No, Kenny Pickett. ¿O Kenny Pickett? ¿Sí? Sí. O sea, todos los que salen en la lista fue el que seleccionaron más tarde de la primera ronda. No. Sí. A ver, Kenny Pickett. Ah, de todos esos sí. Todos fueron top 3 menos E.J. Manuel y Kenny Pickett, que fueron de las peores generaciones de Korrax que hemos visto. ¿Prefieres a Brock Purdy que a Kenny Pickett? No. ¿No? ¿Tú? Yo prefiero a Kenny Pickett. Ahora, yo creo que todavía puedo preferir un poquito más a Desmond Ritter. Me falta verlo un poquito más. Tiene buena idea. Sí, no sé alguna de él todavía. Ajá. Ahora, tenemos que entender que cuando tú drafteas a alguien en la primera ronda, no importa si lo agarraste en un nuevo en el 20. Cuando una gerencia general va por un Korrax en la primera ronda, es tu Korrax franquicia, güey. Si no, no tengas una primera ronda. Está más padre que te caiga en el 20 porque no tienes que sobrepagar. Pero a ver, si Pittsburgh la temporada pasada hubiera tenido la primera selección global, hubiera dado por Kenny Pickett. No. ¿Tú crees que no? Yo estoy totalmente seguro que no. Si no, se pudiera mover. Si tuviera que tomar a alguien a huevo a la primera selección global, no hubiera tomado Kenny Pickett. Creo que yo hubiera agarrado a Aaron Hutchinson porque es una posición de élite. Pues entonces no tienes por qué tomar en el 20, güey. Si lo tomas en el 20 es porque quieres ser tu Korrax. Si lo tomas en la primera ronda, es porque quieres ser tu Korrax para muchos años. Te voy a decir un caso donde no. El caso de Lamar Jackson. Lamar Jackson. Él fue diferente porque fue el 32 y no era el pick de Ravens, güey. Ellos se metieron para tener el quinto año de él. Claro. Es diferente. Ok. O sea, no es lo mismo que estás ahí en la primera ronda. Y su primera selección de ese draft fue él, güey. Y ellos lo están apostando a que él es el futuro de la franquicia. O sea, si un Korrax te gusta mucho para que sea el futuro de tu franquicia, que sea el futuro de tu franquicia es que es todo lo que vas a vivir en los próximos años. Ay, el 20 sí me gusta, pero en el 12 no. Pero a ver, de estos, ¿quién ha sido el futuro de su franquicia? Fuera de quizás Joe Burrow. Trevor Lawrence. Y Trevor Lawrence. Que son muy recientes. Yo love Cam Newton. O sea, son los más recientes. No más. No, pero la idea es esa, güey. O sea, el tema es un volado, pues. No, no, pero tú drafteas en la primera ronda un Korrax con la idea de que sea tu futuro. Y tu futuro es con la mentalidad de llegar a ganar un Super Bowl con ellos. Y en esta lista, únicamente tres han llegado al Super Bowl y ninguno lo ha ganado. Estoy de acuerdo. Yo estoy hablando nomás del proceso. O sea, ninguno lo ha ganado, güey. Ninguno lo ha ganado. Y solo dos MVP, ¿no? ¿Un MVP? Dos N-VPs. Ah, N-VPs. Baker, Refield y Mitch Trubisky. No, pero MVP nomás es Cam Newton, ¿no? Y MVP, Cam Newton. Y ya, ¿no? Ahora, lo que solo he divertido de todo esto es de que estamos diciendo, sí, C.J. Stroud, Will Levy, Anthony Richards. No todos van a pegar, güey. No vamos a tener cuatro Korrax buenos, güey. Es el mismo caso que el del 2017. O sea, 2018, perdón, que era Baker Mayfield. Todos tenían, bueno, casi todos teníamos a Sam Dornos como el mejor Korrax de la generación. Y Sam Dornos, pues, ya fue, ¿no? Es muy difícil draftear. Súper difícil. Por más que ven video de los jugadores, los entrevistan. Pro Days, que, pues, como decía Toño, es verlos en ambientes controlados. Al final del día es un volado. Al menos que sea así súper claro que es el mejor de la generación y el mejor de los últimos cinco años, como fue el caso de Andrew Luck en su momento, Cam Newton en su momento, Joe Burrow y Trevor Lawrence. Que hasta ahorita, pues, han pegado, ¿no? Kyler Murray también, ajá. Pero, pues, los Cardinals no le ayudan mucho. No, pues, no. Lo más que han hecho por él es cambiar de uniforme ahorita. Y quitarle en su contrato que tiene que estudiar cuatro horas al día. Eso también fue buena onda. Eso sí mostraba poder en su entorno. Pero, bueno, ahí déjenos en los comentarios su opinión al respecto de los Korrax que están en esta lista. Nosotros vamos a un pequeño break. Y al regreso ya andan por ahí un par de invitadasos desde la parte, desde el norte de la República. Lo dije mal.